¡Aleluya! ¿Lo crea o no lo cree? Solamente hay una que la creyó Hay dos que lo creyó Hay que él levantó la mano Habrá alguien que lo crea Que hoy, de hoy en adelante Cuando llegue a casa No es que los problemas se van a resolver Es que Jesús llegó a casa primero que yo Y le dijo los problemas ¿En qué está casa? ¿Cuándo yo? Y aunque se levante el río Dios va a levantar la bandera ¿Habrá alguien que lo crea conmigo? Pero en este 2024 Tú vas a decir Ese es mi Dios Ese es Jesús quien anda conmigo ¿Quién es el que te ayuda? Él es mi ayudador Él es quien me sube Y van a seguir Dime, los bienes van a seguir Pero nada me quitará la paz y el gozo Dígaselo Esta nueva temporada Voy a sonreír Voy a reír y a reír y a reír Y el que me diga algo Ya no lloré Ahora voy a reír Porque los que lloran primero Después se ríen ¿Habrá alguien que lo crea? Él es mi Dios Va a ser el gozo de la bendición O sea, ese trabajo te tiene alto Dios va a abrir la puerta Te va a conseguir paz Para que no trabajes los fines de semana Para que tengas los fines de semana tranquilos Dios te escuchó, hija Dios te escuchó Te voy a traer paz Para que puedas seguir creciendo Pídeme Pídeme a mí Que yo no viento Pídeme Que yo voy a ser tu guión Y es quien te provee ¡Ay, tú me vas a traer!